Música Muy buenas amigas y amigos, esta semana vamos a preparar unas rosas de hojaldre y manzana realmente exquisitas Son muy sencillas de preparar y el resultado final os va a dejar impresionados, ya lo veréis ¿Queréis ver cómo se preparan? No os perdáis el siguiente vídeo Bueno, y los ingredientes que vamos a necesitar para realizar nuestras rosas de hojaldre y manzana son los siguientes Aquí tenemos dos cucharadas de mermelada que hemos diluido junto con dos cucharaditas de agua para que sea un poquito más fluido Tenemos un poquito de harina con la que nos vamos a ayudar para trabajar con nuestra masa de hojaldre Tenemos lógicamente dos manzanas rojas Tenemos canela en polvo Tenemos también azúcar moreno También contamos con el zumo de medio limón Y como no nos vamos a complicar en esta ocasión Hemos comprado una lámina de masa de hojaldre Y mientras preparamos lo que es la manzana La masa de hojaldre nos la vamos a llevar al refrigerador De ese modo la vamos a mantener fresquita hasta el último momento Vamos a por la receta Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido poner nuestro horno a precalentar Vamos a trabajar con el horno a 190 grados Y ahora vamos a empezar con las manzanas Vamos a retirar esto Y lo primero que vamos a hacer es quitar el corazón de nuestras manzanas Para ello podemos utilizar un cuchillo, como se ha hecho toda la vida O este aparatito, un descorazonador Vamos a ver que tal se nos da Bueno, parece que funciona perfectamente Vale, vamos a quitar el siguiente del mismo modo Perfecto, eh Si es que donde estén las herramientas Bueno Ahora vamos a cortar nuestras manzanas por la mitad Siempre con mucho cuidado, eh Nada de cortarse Vamos a quitar un poquito la parte de aquí Y ahora vamos a cortarla a láminas Lo más finas posible Esto nos puede llevar un poquito de tiempo Pero hay que hacerlo así Mirad, las láminas que vayamos cortando Las vamos a ir echando en este modo Y para impedir que por el efecto de la oxidación La manzana se nos ponga fea, se ponga negra Vamos a añadir agua Y a este agua le vamos a echar el zumo de nuestro medio limón Gracias al efecto de limón Nuestras manzanas se van a mantener blanquitas Hasta que vayamos a utilizar Y ahora nada Continuamos haciendo láminas Hasta que terminemos nuestras manzanas ¡Suscríbete al canal! Habéis visto qué cosa tan bonita Perfecto, eh Y esto no lo vamos a tirar No lo vamos a comer Vale, una vez que tenemos Todas las láminas ya preparadas Con el agua Recordad, desagua con limón Lo que vamos a hacer es Llevarnos las 3 o 4 minutos Al microondas De ese modo vamos a lograr Que las láminas sean flexibles Porque si intentaremos ahora formar Los pétalos de las rosas Lo más seguro es que se rompiese Así es que, lo dicho 3 o 4 minutos al microondas Vamos a poner Y vamos a empezar A preparar Nuestra masa de alcalde Recordad que la tenemos En la nevera Vamos a por allá Aquí la tenemos Vamos a desenvolverla Como veis Es una lámina cuadrada Bastante, bastante perfecta Vamos a echarle un poquito de harina Y se la vamos a resegar Porque de ese modo La vamos a trabajar Mucho más fácil Vamos a echar un poquito Sobre la mesa de trabajo Lo echamos por aquí Un poquito Y lo que vamos a hacer ahora es Con un rodillo La vamos a estirar un poquito No buscamos hacerla más grande No es darle para estirarla Es simplemente igualarla un poquito Vale, quitarle las arrugas O las imperfecciones Que pueda traer nuestra masa Es simplemente eso La vamos a dividir ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podéis medir Con una cinta métrica O También lo podéis hacer sencilla La doblamos por la mitad Presionamos aquí las puntitas Y volvemos a ponerla como estaba De ese modo Hemos encontrado la mitad Y ahora con un cortador como este Por ejemplo de pizza Dividimos la masa Aunque no nos quede súper súper perfecta No os preocupéis Estamos haciendo repostería artesana Ya tenemos dos partes Ahora vamos a dividir las dos partes Vamos a intentar sacar Tres partes más o menos iguales Lo mismo Presionamos aquí en las esquinitas Marcamos Y volvemos la masa Y ya la tenemos marcada ¿Veis? Y ahora la cortamos De este modo Como podéis comprobar Hemos sacado tres láminas Prácticamente iguales Las vamos a poner aquí a un lado Las vamos a reservar Y vamos a hacer exactamente lo mismo Con esta otra lámina Y ya ha sonado El microondas Eso quiere decir Que nuestras láminas de manzana Las tenemos ya preparadas Vamos a ver si es verdad Vale, mirad Para trabajar todavía más cómodo Lo que vamos a hacer es Retirarle el agua A nuestras láminas de manzana Y vamos a coger un pañito Y las vamos a colocar sobre él De este modo No nos van a añadir agua a la masa Bueno, vamos a seguir El procedimiento siempre igual Pintamos nuestra masa de hojaldre Le echamos un poquito De azúcar Y colocamos Las láminas de manzana ¿Veis que flexibles que están? Ya la tenemos Ahora la espolvoreamos Un poquito de canela en polvo Y cerramos Una vez que lo hemos cerrado Vamos presionando ligeramente Y ahora lo que hacemos es Enrollar ¡Gracias! 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 Ahí está Así de sencillo es Y a su molde Bueno, pues ya tenemos Además tenemos ya el horno precalentado Lo vamos a meter Y lo vamos a cocinar Por unos 30-35 minutos No obstante, recordad lo que os digo siempre Cada horno es un mundo Lo iremos controlando Vamos para adentro Bueno, mirad Han pasado exactamente 35 minutos Desde que las metimos en el horno Nuestras rosas Ya están terminadas Fijaros que pinta No obstante, recordad lo que siempre os digo Cada horno es un mundo En el mío pueden tardar 35 minutos Y en el gusto pueden tardar 30-40 Es cuestión de ir controlándolas a cada poquito ¿Qué os parece? Si nos despidamos Hemos tardado más en hornearlas Que en prepararlas Ahora lo que vamos a hacer Es dejarlas que se enfríen por completo Y luego las vamos a decorar Con un poquito de azúcar glass El motivo de no echárselo ahora Es porque el azúcar glass Es un azúcar tan finito Que con el calor de los pétalos de manzana Se disolvería No quedaría igual de bonito Así es que vamos a dejar que se enfríen por completo Las vamos a decorar Y las vamos a presentar Bueno, y aquí están nuestras rosas de hojas de manzana Las hemos sacado del molde Y las hemos puesto sobre esta rejilla Para que terminasando enfriarse totalmente Fijaros la pinta que tienen Ahora, como os dije antes Las vamos a decorar Vamos a echarles un poquito de azúcar glass Nos podemos ayudar De un colador como este Tomamos una pequeña cantidad de azúcar glass Y se la echamos por encima La cantidad que le queráis echar Eso es totalmente a gusto Podéis decorar una Todas Como vosotros queráis Fijaros No me digáis que no apetece clavarle el diente Y así de sencillo ha sido preparar Nuestras rosas de hojas de manzana Un póster rápido Y con una presentación impecable Bueno, y así de sencillo ha sido preparar Estas exquisitas rosas de hojas de manzana Y bueno, son rosas Como en todo jardín Siempre hay una predirecta Para mí está Blanca Preciosa, ¿verdad? Pues esta va a ser para mí Y la semana que viene Una nueva receta No os la perdáis No me digáis que no es preciosa No me digáis que no tú